Si el mundo fuera mío te no daría Hasta mi religión yo cambiaría Y ya no sé qué hacer para que se quiera Si apagara esa noche de tu amanecer Hablaré en portugués, me entero hablo en francés No me hagas la lona hacia tus pies Solo quiero dar un beso Y ya no sé qué hacer para que se quiera Si apagara esa noche de tu amanecer No me hagas la lona hacia tus pies 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 No me hagas la lona hacia tus pies